Hoy quiero escuchar tu voz, mirar tus ojos de cristal y ver tus labios sonreír Tocar tu pelo así y perderme en el tiempo, jugar con tu figura, mirar no solos tú y yo Vivir de nuestro amor, vivir en ti Hoy quiero escuchar tu voz, mirar tus ojos de cristal y ver tus labios sonreír Tocar tu pelo así y perderme en el tiempo, jugar con tu figura, mirar no solos tú y yo Vivir de nuestro amor y perderme en el tiempo Jugar con tu figura, mirar no solos tú y yo Vivir de nuestro amor, vivir en ti Y perderme en el tiempo, jugar con tu figura, mirar no solos tú y yo Vivir de nuestro amor y perderme en el tiempo Jugar con tu figura, mirar no solos tú y yo Vivir de nuestro amor y perderme en el tiempo Jugar con tu figura, mirar no solos tú y yo Vivir de nuestro amor y perderme en el tiempo Jugar con tu figura, mirar no solos tú y yo Vivir de nuestro amor